La recuperación fuerte de la demanda y de la población, el incremento de las remesas familiares y las buenas exportaciones, entre otras, ha incidido en los resultados del primer semestre de este año, donde el crecimiento de la economía anda por el 5%, dijo economista Guelven Romero. Hay varios factores, el primero es que ha habido una recuperación fuerte de la demanda de la población, lo cual está guiñando la producción. El año pasado se recuperó arriba de 60 millones de importación en bienes duraderos, camas, refrigeradoras, cocinas, etc. Y eso son cosas que la gente compró, que en el 2020 lo que tuvimos fue una contracción de la demanda. En primer lugar está la recuperación de la demanda de la población, en segundo lugar tenemos el brutal incremento que ha habido en las remesas familiares, que ya estamos hablando probablemente este año de llegar a los 2.800 millones de dólares. Las exportaciones, las exportaciones han tenido un buen ritmo. Lo que todavía no sabemos es el tercer trimestre, el segundo trimestre ya lo conocemos y en promedio los dos primeros trimestres el crecimiento queda arriba del 5%, lo cual es muy posible, precisamente porque ha habido una fuerte recuperación de la demanda de la familia, sustentada principalmente en cooperación internacional, probablemente la recuperación del empleo en la zona franca, aunque en términos globales haya menos empleo total. Romero se refirió en que se traduce dicha inflación. De mi punto de vista lo que tenemos un poco es el efecto del crecimiento de los precios internacionales. Por ejemplo, el caso del pan, que es uno de los productos que más ha subido de precios, está vinculado con el hecho de que el trigo ruso y ucraniano no está saliendo al mercado y por consiguiente en los mercados internacionales ha subido sustancialmente de precios. Eso nos impacta directamente. Y por el otro tenemos un problema de expectativas inflacionarias. Los ofertantes se están cubriendo de probables incrementos en los precios y suben el precio sin necesidad de que realmente hayan razones para subirlo. Según el Banco Central, el crecimiento se debe a mayor producción agrícola y exportaciones con mejores precios en el mercado internacional comparado al año pasado. Noticias 12, Darlen Telles